Dijeron que hace cinco días que no aparece, así que con su permiso, voy a buscarlo yo mismo. Así que el señor Byte no está en esta casa, tiene que dar la fiesta en su sombrero y en su bufanda. Ese sombrero es del señor Peele, y la dejando de un bufón. Efectivamente, el señor Byte no es buena. ¡Miente! Reconozco perfectamente bien esta bufanda, la llevaba el señor Byte, la última vez que le vi. También, tiene razón. Le hemos mentido, amigo Morse. Efectivamente, el señor Byte se encuentra en esta casa, pero es inútil que trate de verlo. La cosa es más sencilla de lo que aparenta, amigo Morse. Y mire, como ya le explicamos, el señor Byte se encuentra en estos momentos... Oficiando en la cocina. No podemos echar a perder el trabajo de cinco días. Estoy compresivo. No será. Podría reposar. Créame que nos atona muchísimo, pero como usted sabe, las reglas son las reglas. O sufrirle a mi pata con un comino. O con el bufón que el señor Byte me dice acá, y me lleva con mi vino. O yo me incluiré a buscar. ¿Qué es el señor? Un caso más, y le corto la jugular. Yo voy conmigo. Tiene una lesión en el óvulo frontal, y puede resultar peligrosísimo. Además, mi certero, tiene una cadena de carincidía. Nunca. Me da tanto que el señor Byte me previno, y me dijo que eran una secta de antropófagos degenerados. Y que si existía la menor duda, llamara a la policía. Así que, no trate de este dato. ¿Hay una duda, amor, amor? ¿Hay una duda, amor, amor? No, 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 no.